El Instituto Político Empresarial de Hidalgo, presidido por el licenciado Francisco Torres Cerón, llevó a cabo el panel Fortalecimiento y Liderazgo de la Mujer, el cual contó con la presencia de Paulino Salazar, secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, así como de líderes empresarias de la entidad. Dicho panel tuvo como objetivo empoderar a este sector de la población en la política del Estado. Y si la participación de la mujer, hemos visto que está muy activa, pues tenemos que convocar y hacer que participe más dentro del partido. El Instituto Político Empresarial se ha dedicado al empoderamiento de la mujer, esto nos da la oportunidad de que las mujeres podamos tener más participación dentro de nuestras empresas y en la política. Todo este tipo de iniciativas, este tipo de conferencias y paneles, pues sirven mucho porque el Estado como tal, en su mayoría son mujeres, el Estado nominal son mujeres, entonces requerimos una mayor participación para mejorar condiciones de vida. Gracias. Gracias.